No, Guillermo Olivares ante José David Larguez Patti, trabajando ese ya de izquierda, el caso de Guillermo Olivares, un poquito más bajo el caso de David Larguez Patti, así que se llama José David Larguez Patti, chepito. Pero bueno, este, la visita ahí con calzoneta verde con blanco, guantes azules para Guillermo Olivares, derecha que conectó el caso de David Larguez Patti, que ha adiestrado por Wilmer Artigre Hernández, vaya a la derecha, pero con mala intención. También, el caso de Larguez Patti, tiene más alcance en cuanto a abrazos, el caso de Guillermo Olivares, que se desabotó un poquito la mascarilla. Buena derecha, cuidado con la forma de cómo le están conectando ahí, ahí a los costados de parte de Guillermo Olivares a David Larguez Patti, que también está cumpliendo años, no sabía, ahorita lo estaban solicitando, ¿verdad? Está cumpliendo años, el caso de David Larguez Patti, así que estos niños pueden estar, yo mediante su momento van a estar en la eliminatoria para el campeonato infantil. Me decía Guillermo Olivares que está en las 75 libras, puede ser este, posible rival de otros niños, aunque me dijeron de que es de la esquina del chat. O Henry Moreira, el caso de Guillermo Olivares, 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 el caso de Guillermo Olivares. Buena derecha, ¿cómo le conectó a la barbilla? El caso de Larguez Patti, me gustó, me gustó la forma de cómo conectó. Este muchacho es bravo, es bravo, es bravo, es bravo, es bravo. Se le hablamos a toda la gente De planetario, de donde reside Decía su mamá, hoy por la mañana Buena derecha, ahí de parte de Guillermo Olivares Así que tremenda pelea, amigo, en guanteo Se le cae la careta, no sé si van a tener ahí El tiempo para que se la acomode Pero bueno, sigue aquí como en guanteo Bravo, bravo, este niño Caso de David Larquespada Dice el tira Hernández Ya lo enojó, dice, ya lo enojó Así que, buena derecha De David Larquespada Agarra y botando ahí con ese Reto de derecha, buena izquierda, ahora de Guillermo Olivares, que tremendo guanteo, amigo Que bárbaro, y eso que es solamente El primer round apenas Juan Ramírez Segundo round de las acciones Y es que lo quiere matar El caso de David Larquespada A Guillermo Olivares En este segundo round, pero le trabaja a la derecha El caso de Olivares A Larquespada Así que le dice el tira Hernández Saludamos aquí a la familia de Los Pipes Porque están aquí Los Pipes Buena izquierda de Guillermo Que le conecta a Larquespada Chavalo Bravo, Chavalo Bravo Oh, conectó Así que esto está encendido Le dicen que trabaja ese gancho Le dicen a Davidcito Derecha que pega ahí en los guantes de Larquespada De parte de Guillermo Olivares Así que le dicen que lo repita, que lo repita, que lo repita, que lo repita Le dice Trabaja el resto de... Oh, lo están conectando ahí Gancho de izquierda Ahora que conecta el caso de Guillermo Olivares Ahí está bien Larquespada, amigo Buena izquierda Tiene que salirse Oh, le responde el caso de Larquespada Gira, gira, le dice Gira, 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 gira Le está conectando ahí a los ganchos Resposta Larquespada, amigo Qué tremendo aguanteo Derecha ahí me gustó Oh, cuidado ahí Entré con la zona de peligro de Larquespada Porque lo está criando Le está atacando fuerte el caso de Guillermo Vean cómo le está conectando ahí a los ganchos Pero es Bravo Larquespada Ha finalizado, amigos Este segundo round Qué bárbaro Qué tremendo round, amigos Qué tremendo round Guillermo de Chavales Bravo Es Bravo, les digo No sé qué es lo que le va a decir también El equipo de trabajo a David En el próximo round Porque lo estuvo combinando En gran manera el caso de Guillermo A Davidcito Pero también David Un niño Bravo Porque también ahí le estuvo Repostando a Guillermo Bueno, último round No sé qué le habrá dicho el Tigre Porque lo estuvo combinando muy bien En el caso de Guillermo Vean ese resto de izquierda Que le ha ordenado Sergio A Guillermo Que le conecte a David Pero también el Tigre está ahí Esto es un duelo de mentalidades Amigos Esto es psicológico El Tigre le da órdenes a David Buen gancho de derecha Que le conectó a Guillermo A David Larquespada Cuidado con ese gancho de izquierda Y él está trabajando nuevamente ahí Cuidado ahí Ahí, ahí le dice Lintana Así que sí, amigos La remetí de ahí Buen izquierda Que le conectó a Guillermo Olivares Cuidado derecha Ahora que conectó el caso de Guillermo A David Larquespada Buen izquierda ahora Ya de parte de David Que le conecta a Guillermo Olivares Amigo Está trabajando ahí Con ese gancho Ahora sí De parte de David Larquespada Le dice Se mueve esa cabeza Le dice el Tigre Falla la derecha Este es el caso de David Tiene que trabajarlo más en corto Ahí porque lo está trabajando A la distancia El caso de Guillermo No tiene que dejarse corralar Ahí en las cuerdas El caso de David Porque ahí lo están atacando Muy fuerte Vean ese gancho de izquierda Le conectó al caso de Guillermo Olivares Trabaja Le dice que se mueva Tiene que darle más indicación Del caso del Tigre Cuidado con esos ganchos Cuidado con esos ganchos Trabajando más en corto Ahí Muévete 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 Le dice El Tigre Bueno Le echan algo para allí Un golpe Que conectó el caso de David Larquespada Amigo Ahí lo están complicando El caso de David Amigo Así que ya a punto De finalizar este combate Amigo Vean lo están atacando ahí Ya no está No está tirando golpe Conectando golpe El caso de David Larquespada Amigo Ahora sí Le dice el Tigre 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 Derecha ahí en recto ahí Si está cansado Mejor parar la pelea Pero veo bravo Veo bravo A David Amigo Ahora sí Derecha ahí al pecho De parte de David Larquespada Que lo agarró De Guillermo Olivares Amigo Así que tira Tira Le dice Tira 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 Ha finalizado Amigo Este guanteo Abrazo Estos chavalos Son unos guerreros Amigos Son unos guerreros Así que tremendo Guanteo Amigos Alguien Todo más Derecha Check Mejor T Leute